¿Qué es la negociación? ¿Qué es la transición en transacción? Segundo, ¿cómo? ¿Vas desde una posición de fuerza con tus niveles muy elevados de lo que tú vas a exigir? ¿O tú vas desde una posición de debilidad ya entregado? Cuando tú escuchas a unos actores que dicen que nosotros vamos a participar en esa elección, nosotros nos calamos, que Maduro se queda hasta el 2024, ¿entonces qué vas a negociar si ya entregaste todo? El tercer punto, que el régimen que está pidiendo, nada más y nada menos que le quiten las sanciones, sanciones que le impuso la comunidad internacional porque violan derechos humanos, porque cometen crímenes de lesa humanidad, porque saquean el país, porque utilizan los buques de prevesa para el narcotráfico. ¿Entonces qué quieren? Que le hacen el poder y que le quiten las sanciones para que tengan más libertad para seguir cometiendo esos mismos derechos.